El deportista y su esposa revelaron el nombre de su hija menor, tras la dura pérdida que sufrieron el futbolista Cristiano Ronaldo y su esposa Georgina Rodríguez, al enterarse que uno de los gemelos que estaban esperando había perdido la vida. La pareja se enfocó en los buenos momentos como lo fue el nacimiento y vida de la otra bebé que esperaban. Es por ello que a una semana de anunciar la muerte de su bebé, dieron a conocer que la pequeña había nacido sana y saludable. Esto con una bella postal familiar en donde posó la familia completa y se dijeron agradecidos por todo el amor que recibieron en redes sociales. Sin embargo, eso no fue todo, ya que Cristiano Ronaldo también publicó una fotografía en la que se dejó ver con su hija recién nacida en sus brazos, acompañada de un corto texto donde aseguró que la amaría para siempre. Aunque no fue hasta este sábado que la esposa del futbolista de alto rendimiento reveló el nombre de su hija menor y compartió una serie de fotografías en donde la presentaron oficialmente y dejaron ver por completo su rostro, mientras la pequeña dormía en su cuna. Vela Esmeralda escribió la madre de familia y empresaria en su última publicación, para acompañar las imágenes de su bebé que llegó al mundo el pasado 18 de abril y que desde entonces se ha convertido en el motor e inspiración para Cristiano Ronaldo. Cabe destacar que muchos internautas se mostraron felices por la pareja y lo expresaron en la publicación de Georgina Rodríguez, además de que aprovecharon para mencionar el gran parecido que tiene la bebé con su hermana biológica Alana Martina.